Bueno, lo que pasa es que hay un oficial de policía dentro del buro de prisiones que le ha dicho palabras vulgares a Ricardo Martinelli y lo provoca constantemente. Eso está debidamente sustentado en una nota que se entregó con diversos testimonios de personas que fueron testigos de ese hecho por parte de este oficial del buro de prisiones. Eso lo tiene el señor magistrado y él debe tomar la decisión. Por supuesto que tiene que salvaguardar la vida y la integridad de Ricardo Martinelli. Gracias.